Cansados, o enfermos, o atribulados, pide tu fuerza con Dios. Este es el momento en que tú puedes pedir al Señor lo que tú quieres. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir. Tus pasos, Jesús, aunque satán, interrumpir y caminar, ayúdame. Te aplauso del Señor, te adoramos. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir. Tus pasos, aunque satán, interrumpir y caminar. Ayúdame, 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 ayúdame. Yo quiero seguir, tus pasos, Jesús, aunque satán, cántalo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. 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 Yo quiero seguir, tus pasos, Jesús, aunque satán, interrumpir y caminar. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. 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 Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Creo que hay varios músicos O a Cachipil Que son instrumentos Que van a jingotar instrumentos Dios que yo van a bendecir Cachilar, que van a seguir adelante En las cosas del Señor Este culto Es una acción de gracia Por la vida Del hermano Vicente Fernando A Hugo Rolando Y a Mario Rubén Que en Estados Unidos A resto para los que contentos Recatad Un hombre que vive con el chlam Os contentos Hermanos Que vive Dicen amén los que están contentos Los que creen que tenemos Un Dios poderoso Dicen gloria a Dios La hermana Candelaria Dios lo bendiga A su esposo Que han venido desde Chicamán En este momento Otra solista Que tiene que cantar todavía Este otro alabanza Después de la tormenta Quiere la calma Quiere la paz A Cristo te rodea A Cristo te rodea Tú se la pide Él te la da Después de todo Viene la bendición Vamos muchachos Puse sus palmitas Con nosotros ¡Oh, Señor! O Señor Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz A Cristo cada día, tú se la pides, él te la da No importa que legiones, el enemigo, te hará sufrir El nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que oír Uniendo la voz Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Ahora danza, danza, danza Hermano canta, delante de Jehová Ahora canta, canta, canta Hermana canta, delante de Jehová Seguimos luchando Viene fuerza Viene crítica Sigamos adelante Imagínate 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 Entre Dios Con la recompensión Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz A Cristo A Cristo te rodeas Se la pide Él te la da No importa que legiones El enemigo El nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que vivir Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora canta, canta, canta Hermano canta, delante de Jehová Ahora canta, 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 hermana canta, delante de Jehová Gozando en la presencia del Señor ¡Aplausos fuerte al Señor! ¿Yo quiero escuchar la voz de las hermanas damas? ¡Ahora danza, danza, danza! ¡Ahora danza delante de Dios! ¡Ahora danza, danza! ¡Ahora danza delante de Dios! ¡Ahora danza, danza delante de Dios! ¡Aplaudanle fuerte a Cristo! ¡Ahora danza delante de Dios! 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 En la madrugada, yo buscaba el rostro del Señor. Mi hermano, si que rostro, si que solucionche cualquier cosa, cualquier necesidades, en la madrugada, yo buscaba el rostro del Señor. Gracias Dios por ponernos así, por este misterio. 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 Señor, Señor, con pasión de mí, resuelva mis problemas y yo confío Señor, Señor, con pasión de mí, resuelva mis problemas, resuelva mis problemas y yo confío Dígale al Señor, Señor, ayúdame, para avanzar, para alcanzar bendición, para alcanzar misericordia Dígale al Señor, ayúdame Quizás mi hermano, has alejado algo, pero no has pedido, pero hoy tú no puedes hacer Aleluya Ya, la otra vez, la más que va Yo buscaba el rostro del Señor Señor, 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 con pasión de mí, resuelva mis problemas y yo confío Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, 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 con pasión de mí, resuelva mis problemas y yo confío Señor, 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 con pasión de mí, resuelva mis problemas y yo confío Señor, 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 con pasión de mí, resuelva mis problemas y yo confío Me sanaste Me sanaste Me diste lo que me querías Por eso ahora te canto Yo te canto Ya no a usted ¡Apláudele fuerte a Cristo Jesús! ¡Apláudele fuerte! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Una vez más un grito de júbilo! No te avergüences de adorar a tu dueño No te avergüences de adorar a un Dios que está en el cielo Si alguien te ve, no te avergüences Tú lo estás haciendo para un Dios grande que está en el cielo ¿Están contentos? Sentimos la presencia del Señor El Señor está aquí No te avergas una grieta de Dios Si Dios nos permite Otra acción de gracias Pero en este momento Vamos a cantar Estando yo mi angustia Oye la voz de Dios Póngase de pie mis hermanos Y agradecemos bastantes Las hermanas Danza Unción Creo que se están cansando Pero bendiciones Mis hermanas Señoritas A los amigos A los amigos Aquí somos iguales Delante del Señor Nada es sencillo Y nada es gran Somos iguales Somos hijos de un rey Aleluya Estando yo mi angustia Salva Salva Es tanto yo que busca oír la voz de adiós Que me decía, aclámame En este mismo instante aclámame, Señor Recepte el favor Hermanos de siete, casi tres, fallaos Confía en las palabras, bendito el Señor No te dejaré, no te dejaré Juez de sus promesas 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 Es tanto yo que busca oír la voz de adiós Juez de sus promesas 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 Hermano, si me siente casi desmayado Confía en las palabras del libro en el cielo Las promesas del Señor no te dejaré, te desampararé Fuerte sus promesas No te dejaré, te desampararé Fuerte sus promesas Fuerte sus promesas ¡Día su nombre! ¡Día su nombre pueblo! ¡Cántale en tu helpo! ¡Adórale! ¡Adórale! ¡Apláudele fuerte a Jesucristo! Sentimos goza en nuestro corazón, adorándole al Señor. En este momento, me escucho bastante, mis hermanos, a los que yo cuento a la mejor comida, que quiero hacer de comida, que quiero hacer. Quizás es una de las cosas que no me gustan, pero esta es la primera actividad que me gustan. En este momento, en este momento, en este momento, en este momento, que me gustan, en este momento, en este momento, que me gustan, pero no me gustan en tu vida, que me gustan en tu vida. Pero, de corazón, mis hermanos. Así que, por el apoyo de la hermana solista, Amalia, que trajo todas las solistas, ella tiene que cantar con nosotros, en esta noche. La actividad hemos programado hasta las 10 de la mañana.